Es molino de papel, nueve puntas pueden ser, tras la, tras la, tras lille, nueve puntas de papel. Partíamos con ciclos infantiles, de hecho también en los ciclos de cine infantil, los sábados aquí para que vengan. Y ahora, bueno, no había mucho. Entonces, consideramos con los chicos del canal, que sería pertinente, de cantar algunas cancioncitas de Víctor Jara, pero que tengan relación con los niños. La cantaba mi mamá cuando era chiquita. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco, quizás le come la patita. Yacapumba, yacapumba, apumba, yacapumba, yacapumba, yacapumba. Te oye la guitarra, se escucha, ¿no? ¿Sí? Esto es comunitario totalmente. Ustedes avisan y cambia o no. Cancioncita, otra cancioncita de cuna. Gira, gira, gira sol, gira, gira como el sol. Trala, trala, tralilón, gira, gira como el sol. Remolino de papel, nueve puntas pueden ser. Trala, 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 tralilé, nueve puntas de papel. Música 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 Muchas gracias. Música Música A un músico que hace muy poquito logramos saber la verdad horrenda de su final y contra esa horrible experiencia es que cantamos nuestras canciones. Homenaje a Víctor Jara y a las víctimas del terrorismo de Estado por parte del trío Memorial. Música Hay un dedo en la sombra, buscando, buscándote, como cuando cantabas Tugar, Tugar, esa mano te halló, esa mano traidora con discurso patrio, la que respondía inmediatamente al bando de turma, sabía que estabas allí, se lo dijo a los suyos, Tugar, Tugar, salir a buscar, en las escadas quietos volando sobre ellas, de pronto tu pelo, un ruido, un vidrio, los bellos cabellos llegando al suelo, las ropas, mil ropas, tome, compa, rápido, ahora, cartón y carbón, la humildad de tu destino, ni pluma ni estilógrafos, un pedazo de papel, un reque, pero aquel reque, las palabras consagradas a tu pueblo, tus últimas palabras, la preocupación por aquel proceso en el que fuiste protagonista, y que se desangraba gota a gota frente a tus ojos a tu hermosa sonrisa. Víctor, mi guitarra, que sabe de lluvias y de grietas, se levanta cada día en tu defensa, sus cuerdas se templan y se convierten en la celda momentánea de la justicia, la justicia que como siempre, tarda en venir, pero que para los cobardes es un imán, nos encontraremos y condenaremos en lo terrenal, pues en lo humano ya están condenados a seguir escuchándote para siempre. Levantate y mira la montaña, De dónde viene el viento, el sol y el agua, Tú que manejas el curso de los ríos, Tú que sembraste el vuelo de tu alma, Levantate y mírate las manos para crecer, Estréchala tu hermano, juntos iremos...